El batazo grande por la derecha, la bola se va, se va, se va, y eso fue de cuadro angular para Comedulce Abreu, y esto está 3 a 3, y nuevamente la locura en el universitario. Pegadito a la raya, lo más cerca del poste que está en el jardín derecho, Abreu Abreu.